del room tour no sé si está apto para un room tour esto ya le hago un room tour estoy invitado al asado tengo que pasar por las clases de este AMLAPS primero? Carlos voy a hacer un room tour voy a hacer un tour de la pieza que voy a salir nos comió un barro lugo ayer si se puede decir el Carlos con su música con sus luces led pero para cuando los nifans saludos desde la cuarta región bebé saludos a la cuarta región a la quinta a la sexta al todas las que quieran o sea esta es la pieza es que es como un segundo piso entero en verdad y dormimos acá con mi bro ahí está su ladito llegó chelado acá estoy yo qué opinan de esta wea qué opinan de esta cara acá está mi cama la tele que nunca la puse ahí está la puta es que no puedo mover más la cámara oye qué opinan de este weón y este este weón qué opinan el streamer con más futuro pero no trabaja qué opinan de este ojo weón hoy hoy que tengo los meos ojos weón mira qué opinan de esta wea y este me y este me ah y cachai les mostraba la verga del streamer y esa es mi pieza po weón nuestra pieza mi pieza weón mi pieza conchito madre y este soy yo po qué opinan de este weón qué opinan de este weón sáquenme una foto a ver ya se hace la cama no no es y mi abuela me voy a todo el día para que haga la cama está grande la pieza es que hay un segundo piso entero ya ahí qué opinan de este weón ya saquen memes opino que me gusta su onda basta weón basta de eso mira ya sáquenme foto a ver estoy rico chanchi gracias mi bro te llamo dos en tics basta con la onda 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 buena onda ya esa fue mi esa fue mi pieza espero que les haya gustado el tour esa fue mi pieza denle like y suscríbanse al youtube no 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 no